Ven Espíritu de Santidad Ven Espíritu de Luz Ven Espíritu del Fuego Ven abraza a Luz Ven Espíritu del Padre Sé nuestra luz Derrama del cielo Tu esplendor de gloria Ven Espíritu de Santidad Ven Espíritu de Luz Ven Espíritu del Padre Esta es la realización de este tiempo que ustedes han tenido acá en la iglesia Yo me llamo Ángela Ustedes me conocen algunos, algunos me han visto en la iglesia, que se yo Entonces la idea es que entre todos vamos a ver como lo hacemos hoy día Entonces yo para poder empezar un inicio, yo les voy a entregar algo donde ustedes van a guardar todo lo que ustedes van a tener hoy día como material Entonces una bolsita Está bien, entonces para entrar en la iglesia entra así con la bolsita Porque la idea es, miren para acá, la idea es que ustedes vienen a buscar elementos para ustedes ser unos buenos niños siempre Ya, ahí tiene supo Ahí tiene supo Ahí tiene supo Vayan pasando Vayan subito Adelante todo Lo más puntito Lo más puntito Gracias Gracias ¿Qué pasó? A la mamá, el martes creo que viene a verlas Entonces la idea es, de que ustedes vengan con la intención de participar en esta tarde Como algo interesante para ustedes, que no tiene por qué ser entretenido ¿Está bien? O sea, lo tiene porque ahora la gente dice, entretenido o fobio ¿No? Entonces la idea es, que no tiene por qué ser así como, tiene que ser entretenido en Jesús ¿Ya? Entretenido en Jesús O sea, ustedes desde este mundo van a entrar hacia el corazón ¿Está bien? Entonces, esa es la idea ¿Ya? Ustedes van a entrar en el corazón Porque cuando Jesús venga en la primera comunión, en las que danse a su corazón Él va a necesitar un corazón rico ¿Está bien? O sea, un corazón donde, así como cuando uno recibe una visita, ¿no? Cuando uno recibe una visita en la casa, a menos que llegue y proezar Si, por ejemplo, la mamá sabe venir aquí, aquí subió Y yo, pues, la alinean en la casa, arreglan la comida más rica Y uno no recibe una visita así Y, ¡ah! Me quiero sentarnos más Quieres, para donde quieras Es que, no sé Uno se prepara O sea, se han preparado años con temas que han aprendido mucho ¿Cierto? Ustedes han aprendido mucho Al... ¿Cuánto se llama? Es que sí, la bolsita ¿Quieres? Esto no ha aprendido Pues mira Han aprendido mucho Ustedes se dan cuenta Y pareciera que no Ustedes han aprendido Y es una cosa doble Porque han tenido que aprender Ustedes Y también Los papás Recordar Cosas Por ejemplo La tía Eva Les enseña a ustedes El día más Y el día más Tenían los papás Entonces, se supone que los papás A ustedes, cuando ustedes preparaban un texto Y ustedes llegaban con el tema listo Y luego conversaban en reunión Que el día Era que sí les tocábamos, ¿no? O sí O no jugaban Este ángel Es que algunos niños Por ejemplo La temática de este año Era que los niños No hicieran el tema con los papás Pero sí que lo conversaran Que les hubiera la idea de... Pero igual que conversaban con los papás Sí, supuestamente Deberían haberlo conversado con los papás Pero si no lo conversaron Bueno, no importa Pero yo estoy solamente diciendo Más o menos O los papás venían Y les decían Fue la que quise Y la tía me ha ido tanto Y ustedes sabían Que el papá venía Y la mamá venía ¿Cierto? Vamos a aprender una oración primero Cuando la aprendamos Hacemos un momento de oración ¿Ya? Y que Si Voy a pedirles Una cosa Y pongan en el corazón No se traigan Porque hay algunos Que pueden traer Yo siento en el sol Si No están todos aquí Entonces se extiendan Nerechito Pensad en ellos No así como Que fueran móviles No así como Que están con deseo Porque algunas personas De corazón Pongan Algunos Como móviles Entonces se extiende Hay uno Uno por lo menos Bueno Vamos a aprender esta canción Y esta canción Dice así Que está reclamando una vez Y la calma después Vamos a ver Y cuando la aprendamos Hacemos un momento de oración Si Dice así Dice así De nuevo De nuevo Pueda ser otra vez 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video